Cámara, acción. Omar Alonso Descarrasco, ¿por qué de business me era el químico? Pues hemos pasado como por una mala rachita y empecé a lo negativo a hacer lo positivo y lo positivo a más positivo. Agradecido por haber pasado también malos momentos, los cuales me han hecho, como tú dices, pues que mires ese cambio que tú hablas, que yo también lo siento, pues me siento mucho mejor, más enfocado, más tranquilo, todo para bien. Por eso el químico, porque lo malo a bueno y lo bueno a bueno. La neta, pues mis respetos, ¿no? Están un poco feyones, güey. Pero no, pues mis respetos, no me puedo confiar, no me puedo confiar, tengo que salir a hacer lo mío, echarle ganas, y eso es lo que me enfoco, en lo mío. Esta pelea se la dedico, pues a toda mi familia, ¿no? Que siempre están conmigo, mi padre, mi madre, pero en especial a mi hermano, porque ha pasado por momentos difíciles y quiero, y a veces me entristece no saber qué decirle o cómo ayudarlo, y yo pienso que el que me vea bien, eso a él le va a gustar, lo va a motivar, porque yo quiero que mi hermano esté bien, pues porque ha pasado por malos momentos y es mi hermano y yo siempre voy a querer lo mejor para él. Entonces esa pelea va dedicada para él, que me mire bien y que se motive para lo que sea que haga, con lo que sea, boxear, lo que él quiera hacer, pero que lo haga bien. Gracias a toda la gente que siempre me ve y me dice que cree en mí, que me tiene fe, que le eche ganas, que me discipline. Esa gente, pues son las que me... También los malos comentarios, ¿no? Me motivan, ya soy el químico por eso, o sea, lo malo lo hago bueno, pero es bonito cuando me acerco y que me dicen que creen en mí, que soy un peleador que les gusta, que me miran talento, que le eche ganas, que ellos se unen en mi sentimiento de que me ponga bien, y eso a mí me motiva un chingo, la verdad. Gracias. 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 Gracias.